Disparad en la brecha Me tiene el corredor activo Disparad en la brecha Disparad en la brecha Ayúdame Disparad en la brecha Mucho de ellos Disparad en la brecha Me disculpieron Necesito alguna ayuda por aquí Me tiene el corredor aquí Necesito ayuda Disparad en la brecha Disparad en la brecha Necesito ayuda Necesito ayuda Vamos, vamos, vamos Me he entendido Me he entendido Ayúdame Estoy en peligro Vamos, vamos Me he entendido Entendido A pesar de todo la ayuda por aquí Negativo Disparad en la brecha Disparad en la brecha Disparad en la brecha Buen disparo señor Faltan tres para terminar Necesito ayuda Quedan dos enemigos Se escapó Queda una persona Gracias por ver el video.